¿Pero en cuál página? ¿La mía? Amigos, un saludo muy cordial para todos ustedes. Ahora aquí en mi página quiero enviar un saludo muy especial, ligando esta página también a Sin Complejos y contarles también el nuevo proyecto que tengo que es Stargame, es una cáncer de fútbol sintético en San Sebastián. Estoy aquí, mis buenos amigos de Corporación Flores, Repuestos, Huicho y Lulo, en Tibás, 150 metros al sol de la entrada principal del Estadio Ricardo Zapriza. Les decía que este proyecto nuevo que tenemos en San Sebastián contigo a Colchones y Nom, ahí sobre la calle principal de San Sebastián, una cancha de 1.200 metros cuadrados, una cancha sintética que la estamos alquilando, son dos de fútbol 5 o una de fútbol 8, así es que les invito a que me llamen al 8349-0404 para darles más información de este nuevo proyecto. A ustedes que les gusta jugar fútbol, tienen una opción muy buena como una cancha de primer nivel, ahora también ahí en San Sebastián. Salud, fuerte al partido.